pero un poco masculina ¿y eso te gusta? sí ¿quién nos dice? ya entendí sí, bueno ok, entonces te voy a enseñar cómo respirar, Bianca vamos a hacer algo que se llama la hiperventilación esto es una forma de respirar que nos va a llevar a un estado alterado de conciencia o sea, te vas a relajar mucho eso es todo lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? entonces vamos a respirar juntas y tú vas a seguir para que puedas relajarte mejor entonces cierra tus ojitos aspiramos profundo y retenemos uno y soltamos lentamente despacito, tranquila, sin presas a la segunda vez aspiramos profundo y retenemos dos uno, dos y soltamos lentamente muy lentamente a la tercera vez aspiramos profundo y retenemos tres uno, dos, tres y soltamos tranquila en paz y te dejas y te dejas llevar te dejas llevar te das permiso por un momento de no necesitar nada estás tranquila relajada relajada en paz sientes pesada tu boca tus hombros tus párpados muy pesados a la cuarta vez aspiramos profundo y retenemos cuatro uno, dos, tres cuatro y soltamos lentamente y te dejas llevar tranquila en paz muy tranquila cualquier emoción cualquier sentimiento no lo detengas déjalo salir es importante que lo dejes salir a la quinta vez aspiramos profundo y retenemos cinco uno, dos, tres cuatro, cinco y lo liberas muy lentamente tranquila muy en paz muy en paz ahora eres capaz de recordarlo todo tu mente interna hará el trabajo por ti tú no necesitas esforzarte no necesitas localizar recuerdos ni emociones no necesitas tu mente interna hacer trabajo ahora contaré del cinco al uno e irás cada vez más profundo más profundo cinco de profundo más profundo cuatro más profundo más profundo tres más abajo ve más profundo ve más profundo estás llegando más profundo uno profundo uno profundo puedes recordar algún momento triste puedes recordar alguna situación que haya afectado tu vida algo en la infancia algún miedo algún momento de timidez de profundo muy profundo y cuéntame eso que estás recordando es de día o es de noche un momento Gracias. Deja que tu mente interna que escoja el momento y la escena. Contaré de 1 al 3 y de manera automática llegará a ti esa escena, ese recuerdo. De profunda, muy profunda. 1, profundo, algo mucho corto, 2, 3, ya estás ahí. Gracias. ¿Qué estás recordando? Gracias. 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 ¿Viene algún pensamiento, alguna imagen de ti? ¿En la primaria? ¿En la primaria? ¿Estás en el salón de clase? ¿En la primaria? ¿Y qué está pasando? ¿En la primaria? Me está regañando frente a todo el grupo, todo el salón. Me grita muchas cosas que no puedo entender Me grita cosas que no puedo entender ¿Y cuántos años tienes ahí? Cinco Cinco años ¿Y cómo se llama esa maestra? Claudia Voy a contar hasta tres, Bianca Y vas a permitir que se exprese a través de tu mente y de tu boca Eso se llama cambio de rol y lo podemos hacer Porque energéticamente así funciona Uno Dos Tres, cambia Claudia, ¿por qué estás regalando a la niña? No sé las cosas que debí hacer ¿Y esa es la manera de enseñar a un alumno con gritos delante de todos? Solo así aprenderá ¿Así te enseñaron a ti, Claudia? Sí ¿Y tú sí aprendiste muy bien? Sí Bueno, pues es que a ti te gustaba la mala vida, yo creo Pero a Bianquita no le gusta Y le estás haciendo sentir mal Los maestros así no deben corregir Y si se enteran En la Secretaría de Educación Pública Seguramente El sindicato te va a sancionar ¿Quieres pedirle perdón a Bianca por lo que acabas de hacer? ¿Quieres pedirle perdón a la niña? ¿Quieres pedirle perdón? Así no se educa a una niña Y menos tan pequeñita Tan indefensa Los maestros están para educar No para maltratar Y lo que estás haciendo se llama maltrato Y eso es penado por la ley aquí en México Y en cualquier lado del mundo El maltrato no se acepta Le pides perdón O que se proceda A una sanción sindical Bien, Bianquita Perdonamos a esta maestra Por tener un carácter tan feo Perdonar Perdonar no es estar de acuerdo Bianquita Perdonar Es no estar cargando Por toda nuestra vida Con esos recuerdos Con el perdón Ya no se viven de igual manera ¿Quieres hacer? Muy bien Perdónese, señora No sabe educar ¿Me entregas ese sentimiento? Yo me lo llevo ¿Me entregas ese sentimiento? Que te dio ahí Cuando estabas chiquita Ponlo en mi mano Y cuando hayas puesto Ese sentimiento ahí Me dices para sacarlo Y que el universo lo transmute Ya están Vámonos 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 Fuera Ahora puedes poner En ese espacio Que quedó libre Puedes poner Alguna muñeca Un día de campo Cuando aprendiste A andar en bicicleta O cuando fuiste a nadar ¿Qué quieres poner ahí, Bianquita? ¿Qué quieres poner ahí, Bianquita? ¿Quieres poner una bicicleta? ¿Qué quieres poner ahí, Bianquita? ¿Qué quieres poner ahí, Bianquita? Una canción ¿Qué quieres poner ahí, Bianquita? ¿Qué quieres poner ahí, Bianquita? Una canción Excelente Pon eso ahí Y dejemos a esa señora Que el universo se encargue De darle una lección Para que tenga su propio aprendizaje Ese es su trabajo Ella sabrá ¿Lo dejamos en manos del universo? Muy bien ¿Qué otras cosas bonitas Vas a poner en ese espacio Donde antes estaba ese sentimiento? Vas a poner la foto de tus amigos O la foto de tus papás también O solo esa canción O solo esa canción O solo esa canción Muy bien Entonces ahora que tu corazón Se está llenando De perdón De música Y de alegría Vamos a otro momento Algún momento que te haya afectado Alguna situación Alguna situación que no te haya gustado Algún momento de nervios Algún momento de timidez Deja que tu mente interna Busque esa información Voy a contar hasta tres Y de manera automática Aparecerá Esa escena Uno Dos Tres Ya estás ahí Y de manera automática De manera automática Tres Y de manera automática Y de manera automática de Aims. ¿Estás en un salón de baile? ¿Y qué festejas? Es donde tomaba clases. Ahí tomaba clases. ¿De qué? De Tahitiana. De Tahitiana. ¿Y qué está pasando? La maestra no me deja estar adelante. 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 Marta Marta Bueno, pues vamos a hablar con Marta Permite que se exprese, Bianquita Yo quiero hablar con ella y que me explique por qué no te deja estar adelante Uno, dos, tres, cambia Marta, ¿por qué no dejas estar a la niña delante? No sigue los pasos No sigue los pasos, ¿y cómo los va a seguir si está hasta atrás? ¿Hasta adelante le puedes enseñar mejor? Es demasiado alta Ah, bueno, sí, es muy bonita Para ese modelo, está alta, claro A ti te conviene porque luce más tu coreografía ¿No te habías puesto a pensar en eso? Una muchacha tan alta y tan bonita Bailando tahitiano Tú te vas a llevar también las estrellitas ¿Por qué no mejor le enseñas a ella con más atención? ¿Sabes que le hiciste sentir mal por mandarla hasta atrás? ¿Te diste cuenta de eso? ¿De que se sintió triste? Sí Y entonces, ¿por qué no hiciste nada, Marta? ¿Actuaste mal y lo debes de reconocer? O dime la verdad que sí, no ¿Reconoces que actuaste mal? Sí Entonces le quieres pedir disculpas a Bianquita Lo siento Ahora déjame un momento con la niña Bianquita ¿Perdonamos a esta maestra? Bueno, entonces, perdónala Perdónala porque no estaba viendo bien Todas las ventajas que tiene El que tú estés hasta adelante Ahora me quieres entregar Ese sentimiento triste Yo me lo llevo Ya no lo necesitas ¿Para qué no vamos a guardar Ni que fuera museo? ¿Me lo entregas? Bueno, entonces, entregame ese sentimiento Ya está, maestra Ve nada más Que ignorancia Pero bueno Así es que vamos a hacer Ya está Pon todo ahí Que no falte nada Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Fuera sentimientos feos Fuera Ya no lo necesitas Qué alivio, mira Qué alivio Por fin Tantos años cargándose Costal que ni era tuyo Ahora en ese corazón Y en esa mente Pon cosas bonitas Puedes poner Algunas botas Si te gustan O unos vasos de café De Starbucks Por ahí dicen que son muy buenos ¿Qué vas a poner, Bianquita? Ponme a la muñeca Por acá Ay, excelente Esas son muy bonitas Pon esa muñeca ahí Ven Y ahora que va creciendo Esa muñeca Esa emoción Ese sentimiento En tu corazón Ese perdón Ahora que estás soltando Todas esas cosas Que nada más estorbaban Vete a otro momento Vete a otro momento Que te haya afectado Alguna situación En la infancia Alguna discusión Con mamá Algún problemilla En la escuela Nerviosismo Timidez Ya estás ahí ¿Qué vas a poner? ¿Eso te estás pensando es de bien? ¿Y ahí dónde es? En el patio de mi casa. Estoy en el patio de mi casa. ¿Y ahí con quién estás? Mi mamá. Estoy con mi mamá. ¿Y qué te dice? Saca esa tristeza. Sácalo todo. No lo vuelves más. ¿Qué te está diciendo mamá? No puedo entender. Solo corro. No puedo entender. Solo corro. ¿Te está gritando? ¿Y eso te da miedo? Mucho. Mucho. Déjame hablar con ella para ver por qué está gritando y cosas que no entiendes. Blanca. ¿Por qué estás correteando a la niña? Me desobedeció. ¿Me desobedeció? Pero no ves que está asustada. ¿Por qué no hablas bien con ella? Así me creo, madre. Bueno, pero si te creo tu madre así, no significa que tú debas de ser igual. Los padres nos esforzamos por ser mejores. Blanca. Si no, entonces nuestros hijos van a hacer lo mismo. Unos papás todos enojones y amargas. ¿Quieres abrazar a tu hijita porque estás sintiendo miedo? Bueno, pues entonces abrázala. Yo te ayudo a abrazar a tu hijita. Abraza a tu madre. Blanca, pídele perdón a la niña porque le asustaste mucho. Yo entiendo que perdiste la paciencia, pero se asustó. ¿Le quieres pedir perdón? Bianquita, perdonamos a esa mamá desesperada. Bueno, perdóname mamá. Ahora, ¿me quieres entregar ese miedo que te dio? Bueno, entonces entregarme. Lo pongo aquí en mi manita y lo primero yo. ¿Ya cuántos años tiene ese miedo ahí? Yo creo que ya está caduco. ¿Ya está? Vámonos, vámonos, vámonos. Y ahora, ¿dónde estaba ese miedo? Pon cosas bonitas. Puede ser un día en la playa. ¿O puede ser alguna tarde con los amigos? ¿Una película que te haya gustado mucho? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué vas a poner? ¿Puedes poner flores también si te gustan? ¿O algún día soleado? ¿Rosas azules? Ay, eso está excelente. Unas rosas azules. Eso me hace pensar que eres una persona peculiar. Que no te gusta lo que a todo el mundo le gusta igual. Y esa es una muy bonita cualidad. No ser parte del montón. Y de la generalidad. Del común de la gente. Ser único y especial. Qué bonita. Ahora que estás poniendo esas rosas azules tan bonitas ahí en tu corazón. Llénate de luz. De esa luz que da el amor, que da el perdón. Llénate de esa luz maravillosa. Llénate de esa tranquilidad. De lo que es soltar. Soltar emociones que cuánto tiempo ya tenía en mí. Y vámonos a otro momento. Al que tu mente interna escoja. Al que tu mente interna escoja. Si escoja. Del momento. Estas enfocas. Y viste una gran parte. ¿Estoy en mi recámara? ¿Y qué haces ahí? Mi mamá me está teniendo para ir a clase. Mi mamá me peina para ir a clases. ¿Y qué te pone triste? Me estoy lastimando con el cepillo. ¿Me lastima con el cepillo? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? ¿Qué quieres hacer más despacio? Entonces se levanta temprano. ¿Pero qué niña se levanta temprano, Blanca? Si lo que quieren es estar en la cama otro rato. Todos los niños son iguales. Los papás debemos de tener un poquito más de paciencia. ¿Va a llegar tarde? Seguramente va a llegar a tiempo. Me parece que eres un poco perfeccionista. Y le estás exigiendo de pronto a la niña de más. ¿Reconoces eso? ¿De verdad que sí? Entonces, le pides perdón a Bianca por ser perfeccionista. Entonces hazlo. Bianca, perdonemos a mamá por ser tan apurona. Y también por ser perfeccionista y exigente. Lo hace por tu bien, aunque no sepa de pronto. ¿Perdonamos eso? Bueno, entonces hazlo. Y dale otro abrazo a esa mamá. Apurona. Y exigentosa. Y sigue poniendo cosas bonitas en tu corazón. ¿Me quieres entregar ese sentimiento que te hizo sentir ahí tan triste y tan mal? Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora sigue poniendo cosas bonitas. ¿Pudieras hacer la foto de un chico que te guste? ¿No hay nadie por ahí? ¿No reúnen los requisitos? Bueno, entonces pudieras poner la foto de una mascota. ¿Una máscara? ¿Una máscara? ¿Una máscara? Muy bien. Eso me dice que eres una persona peculiar. Diferente a los demás. Y eso habla muy bonito de ti. Ser una persona diferente. Y libre. Porque nadie nos debe de decir cómo comportarnos siempre y cuando sea dentro de las normas sociales. No tenemos por qué cubrir expectativas de nadie. Venimos aquí a ser nosotros. Y qué bueno que pongas esa máscara y también esas rosas azules. Qué bonito. Hablan de que eres individual, independiente. Un ser único. Ahora de profundo. Otro momento. Ven, quita. Ven un profundo. Viaja profundo. Viaja a través del tiempo. Viaja a través del espacio. Viaja profundo. Las fronteras desaparecen. Los límites desaparecen. Y de profundo. Muy profundo. Vuelvo. Osteroga. Y de profundo. Vuelva. ¿Eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Dónde estás ahí? ¿Estoy en un bosque? ¿Y va sola? ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Y cómo es tu ropa ahí? ¿Es un vestido largo? ¿Es un vestido largo? Ajá ¿Y tus zapatos cómo son? Molestos me los quité Son molestos ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Tengo veinte Tengo veinte ¿Eres rica o pobre? Clase media Clase media ¿Tu salud es buena? ¿Tu salud es buena? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? Ana 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 ¿Estás casada? No ¿Tienes familia? ¿Papás? Mi mamá Mi mamá No sé dónde está Mi papá Solo de la vez Ajá ¿Y con quién vives? Mi tía Con mi tía ¿Y ella cómo se llama? Cristina ¿Cristina? Ajá Ana ¿De qué nacionalidad eres? Alemania 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 Ajá ¿Tu tía es buena contigo? Sí Ajá Ajá ¿Y a qué te dedicas? Ajá ¿Y a qué te dedicas? ¿Eres feliz? Sí Ajá ¿Eres feliz? Sí Ajá 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 ¿Qué pases de casa? Ajá 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 ¿Una niña? ¿Y te sientes feliz ahí? Más o menos. ¿Por qué más o menos? No me gusta con quién se va a casar. ¿Es mala persona? ¿Qué hace? No tiene buena reputación. No tiene buena reputación. ¿Y qué pasó con la tía Cristina? ¿Está ahí contigo? Fallecido. Fallecido. ¿Y tu esposo te acompaña? Soy viuda hace poco. Enviude hace poco. ¿Qué está pasando? Es la ceremonia. Es la ceremonia. ¿Es la ceremonia? ¿Y ese hijo tuyo se ve guapo? Sí. No. Entonces disfruta ese momento. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Ana. 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 Sí, ya me habías dicho Ana. Yo lo olvidé. Ana, adelántate un poco en esa vida. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? En mi habitación. En mi habitación me duele mucho la garganta. Estoy en mi habitación, me duele mucho la garganta. ¿Estás enferma? ¿Y cuántos años tienes ahí? 60 años. 60 años. ¿Esa enfermedad que tienes es mortal? ¿Es mortal? Sí. ¿Y quién te acompaña? ¿Quién te ayuda? Mi hija y... Mi hija y... Una empleada. Mi hija y una empleada. Mi hija y una empleada. ¿Y tu hija cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina. ¿Enamores de esa enfermedad? ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Eso significa que estás en la luz o vas hacia la luz. ¿Voy hacia...? Voy hacia la luz. ¿Voy hacia...? Voy hacia la luz. Voy hacia la luz. Si el universo lo permite, Ana. Da un recorrido por esa vida y dime... ¿Qué debiste aprender ahí? No hay nada como ser libre. No hay nada como ser libre. No hay nada como ser libre. ¿Qué más fuiste a aprender a esa vida? Nunca culpes a las personas, no saben lo que hacen Nunca culpes a las personas, no saben lo que hacen ¿Qué mensaje le enviarías a Bianca? 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 Solo vive, no preguntes cómo, solo hazlo Bianca, ¿entiendes el mensaje que te está dando Ana? No sé a qué se refiere Bueno, entonces le vamos a preguntar Ana, ¿a qué te refieres con eso? ¿Nos puedes explicar? No te estanques en un momento, siempre intenta seguir hacia adelante Verás que todo es muchísimo mejor Solo vive, no te preocupes por nada Bianquita, ahora sí ya lo entendimos Cuando te dijo no culpes a nadie, no sabe lo que hacen ¿Te quedó claro? Eso me hizo recordar un pasaje en un libro muy antiguo Estaban crucificando al Maestro Jesús Y él levantó sus ojos al cielo y dijo perdónalos Porque no saben lo que hacen Bueno, Ana, nos despedimos de ti Sigue en tu proceso Bianca darles las gracias a Ana por el mensaje y el consejo Despídete de ella Y viaja profundo Viaja muy profundo A donde tu mente interna te viene Viaja muy profundo A través del tiempo A través del espacio ¿Ya estás ahí? Y ahí donde es? Una especie de mercado Es como un mercado Un común Un común ¿Y qué está pasando ahí? Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo ¿Y te dio frío? Muchísimo Sí Entonces te voy a poner unos cortecitos para que te calientes un poquito ¿Y ahí eres joven o vieja? Joven Soy joven ¿Qué edad? 15 Tengo 15 años ¿Y cuál es tu nacionalidad? Japonesa ¿Y cuál es tu nombre ahí? ¿Y cuál es tu nombre ahí? Eso es X Yo Deletreame lo que yo lo anoto Y O O S S S H H-I-A. Es un nombre bastante difícil de pronunciar. ¿Yoshia? Ok. ¿Tienes familia? Te voy a llamar Josh porque es más fácil. ¿Está bien? Muy bien. Josh, ¿tienes familia? ¿Con quién vives? De servicio a una casa. De servicio en una casa. ¿Y te tratan bien? ¿Te maltratan? ¿Y a qué fuiste al mercado? La hija del señor quiere pescado. ¿La hija del señor quiere pescado? ¿Y es medio pedante esa muchacha? Mucho. Mucho. ¿También te trata mal? ¿Y tus papás viven, Josh? No lo sé. ¿Hace mucho tiempo que no estás en contacto con ellos? Ni siquiera recuerdo cuando me vendieron. Entonces, ¿eres esclava de ellos? ¿Yoshia? Adelanta, ten esa vida un poquito. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué te están haciendo? Me están pegando. ¿Y quién te pega? El señor de la casa. El señor de la casa. ¿Y no puedes correr? No tengo la llave para salir de esa maldita caja. ¿Y si le corres? No tenía dónde ir. Tienes razón. Yosha, ¿qué año es ahí? ¿Qué año es ahí? 1900, 1900, 800 y algo, casi 1900. Adelántate un poco en esa vida para que no estés ahí recibiendo golpes, adelántate un poco. ¿Y qué está pasando ahí? Me están vendiendo. Me están vendiendo. ¿Y cuántos años tienes ahí? Treinta. Tengo treinta años. ¿Y quién te compra? Una cintura. ¿Una señora? Me lleva atada. ¿Te lleva atada como si fueras un marranito o algo así? Sí. Desafortunadamente la esclavitud desde tiempos remotos y muy antiguos se ha dado. Yosha, ningún ser humano debería ser maltratado ni vendido. Mucho menos esclavo. No te has enamorado, pero como si ni siquiera puedes serlo. Adelántate un poco más. Gracias. ¿Qué está pasando ahí? Voy a reservarles de cerezas ¿Te gustan los sakuras? Sí Son hermosos ¿Estás ahí? ¿Y cómo fue que te dejaron salir? Esa señora me vendió ¿Esa señora también te vendió? ¿Y con tu nuevo amo eres más feliz? Es una casa de comida, en realidad puedo hacer casi lo que quiera, esa primera me cae bien ¿Entonces ese trabajo está mejor? ¿Y ahí cuántos años tienes? Cuarenta 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 años ¿No has hecho familia aún? No ¿Y nunca te has enamorado? ¿Y qué se siente estar bajo ese amor? Paz Paz Libertad del verano Pétalos de las flores Irse de... Como para que tú fueras uno de esos pétalos ¿Verdad que sí? Cuando flotan y se los lleva el viento ¿Y si eres feliz? Pues ¿Y si eres feliz? No Más o menos ¿Cómo ¿Cómo podría ser feliz una persona que es esclava? Aunque tenga aparentemente libertad Adelántate un poco más en esa vida Y cuéntame qué sucede Estoy cuidando a los nietos de la familia Me siento mal Me siento mal ¿Estás enferma? No lo sé ¿Y cuántos años tienes ahí? 50 y algo 50 y algo ¿Te atienden? ¿Te va a llevar al médico? Ni siquiera saben que estoy mal ¿No les has dicho? No ¿Y si les dices? Ya he vivido lo suficiente Ya no tienes ganas de vivir ¿Eso significa que vas a morir de esa enfermedad? ¿Y qué te pone triste? ¿Y qué te pone triste? No puedo ver No puedo ver ¿No puedes ver que te pone triste? ¿O perdiste la vista? Perdí la vista Perdí la vista Esa enfermedad ¿Te quitó la vista? No Y ya vas hacia la luz Te desprendes con facilidad de ese cuerpo ¿Qué te detiene? Tenía una hermana ¿Tenía una hermana? ¿Y eso te detiene no saber de ella? No ¿Y esa hermana tuya es mayor? Bueno Menor ¿Eso significa? Yusha Eso significa que si tú te vas a la luz Cuando ella te alcance Podrán encontrarse por fin Y por fin serán libres y felices Porque todos vamos para allá ¿Te quieres ir a la luz? Entonces hazlo para que esperes a tu hermanita Ya estás ahí Ya llegaste a la luz ¿Y qué se siente estar ahí? Libertad Libertad Por fin Por fin libertad Por fin libertad Josh Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime que fuiste a aprender ahí ¿Qualquiera? ¡ lumplaced! ¡Trolíbulusement! Vuelta ! ¡ staffingos! Vuelta 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 el precio de ser libre el precio de ser libre ¿no puedes hablar más de eso? todo el tiempo me vendían y me vendían porque no me comportaba o no actuaba como debería siempre quise que alguien me dijera oh, no sirves para esto, eres libre ¿y no funcionó? no entonces lo que hacían era seguirte vendiendo ¿le darías algún mensaje? ¿o algún consejo a Bianca de la vida actual? aunque todo parezca sin esperanza aunque no veas la salida no te preocupes, solo significa que hay algo mejor adelante eso significa que hay algo mejor adelante mira que bonita bueno, Yoshi me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre sigue en tu proceso Bianca, despídete de Yoshi y le doy las gracias por el mensaje ahora sí ya estás lista para regresar ¿o quieres sacar alguna cosa así como la tendrías o los nervios? te quieres deshacer de ellos entonces pídele a Yoshi que si nos puede ayudar ella que está en la luz lo puede hacer que pide autorización el cielo y se lo que te dice que es cobardía ¿cómo es eso? que solo debo de juntar valor ok entonces te acaba de dar una buena lección, ¿cierto? solo es cobardía no es timidez ni nervios ni nada de eso simplemente junta valor dile que si ya que está en la luz puede pedir autorización para que entonces ponga chispitas de valor en tu corazón y en tu mente ¿le autorizaron? excelente muy bien entonces que ponga esas chispitas de valentía cuando haya terminado me avisas y ya muy bien bueno entonces ahora sí ven quita prepárate porque vamos a regresar guarda en tu corazón todos esos mensajes bonitos dale las gracias a Dios despídete y mete en tu corazón todos esos recuerdos bonitos esos mensajes esos consejos y ahora que ya te deshiciste de esas cosas que limitaban tu proceso ¿estás lista para seguir con la segunda etapa? eso significa que serás una chica valiente y vas a juntar valor porque además ya te ayudaron ¿cierto? muy bien entonces voy a contar del 1 al 5 1 vamos regresando vamos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa o al lugar donde descanses vas a dormir profunda profundamente te despertarás a la hora que acostumbras y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor más productiva con mayor iniciativa más sociable más valiente sabrás ser asertiva sabrás decir lo que no te gusta con respeto y con amor siempre siendo tú única diferente y especial con tu propia personalidad 2 seguimos regresando y te sientes ligerita ligerita como esos pétalos de Sakura que volaban al viento muy ligerita 3 seguimos regresando cualquier pesadez desaparece cualquier pesadez se va cualquier pesadez que hubiera desaparece ahora solo flotas muy ligerita 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 tibiecita por el sol y sigues volando como ese pétalo muy ligera 4 seguimos regresando en el aquí y en el ahora te sientes feliz muy feliz de todo este aprendizaje de esta segunda etapa que inicias muy contenta 5 despierta ¿qué pasó? ¿por qué se ríe oiga? ¿qué tiene? ¿acaso usted se siente feliz? ¿qué pasó? bienquita cuéntame como cuánto tiempo sientes que llevas ahí 5 minutos 5 minutos no bueno usted para las cuentas no llevamos una hora y media ¿qué te parece esa experiencia? ¿cómo te sientes? ¿pensabas que así iba a ser la ¿no es eso? ¿no? ¿qué te imaginabas? no sé ¿y cómo te sientes? bien ¿qué consejo les darías a la juventud después de vivir esta experiencia después de los consejos que te dieron ¿qué les dirías? no sé ¿qué mensaje bonito se te ocurre? el último consejo que te dio Josh tal vez ajá ¿y ese cuál fue? el algo de la libertad ajá no hay nada como el precio de la libertad ajá aprendí el precio de la libertad bueno entonces nos despedimos y yo te quiero preguntar lo mismo que le decimos a todos los pacientes ¿quisieras compartir esta experiencia con otras personas que les pueda ayudar? ¿qué significa eso? ¿esa seña que es? lloré como Mario Magdalena no lloraste mucho claro que no ¿lo quieres compartir? no tiene nada privado que no se puede escuchar bueno entonces recuérdame ¿qué fecha es hoy? ah 27 de enero del 14 del 14 no te voy a hacer 1700 por favor no te voy a hacer 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 no te voy a hacer